Bueno, pues ya estamos en el aula de cocina del restaurante Aquelarre, aquí con Pedro Suvijana. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Pues yo con mucha sal. Con mucha sal. Con mucha sal dañana. Hay que echarle salero a la vida. Bueno, pues nos vas a preparar, luego hablaremos de la sal dañana, del pueblecito dañana que está a los de Espejo, en Álava. En Álava. Ya me acordaré yo más o menos de la zona de cómo es. Nos vas a preparar unas anchoas a la sal dañana, ¿no? Este plato lo empezamos a hacer el año pasado con sal dañana porque, como consecuencia de mi colaboración con la fundación. Vamos a hablar antes de todo esto, de la colaboración con la fundación, que es un ánimo de lucro, tanto por tu parte como con la fundación, ¿no? Sí, yo ni conocía la existencia de estas salinas. Yo sí he estado ahí, yo sí he estado ahí. Pero me vinieron a buscar, me preguntaron a ver si colaboraría, si apoyaría y tal. Y entonces buscamos hacer, junto con nuestro equipo, con Borja y con Enrique, que están en este aula, como este es el puesto de I más D, digamos, del desarrollo de nuevos platos. Tenemos, tenemos que hacer eso porque para mí es incluso noticia nueva. Es que a mí no me tienes abandonado. Para mí es una vieja nueva noticia. Y entonces, bueno, algo en torno a la sal, en torno a la sal. Bueno, siempre se hace la sal para sazonar, para hacer una costra y tal. Nosotros pensamos que, por ejemplo, después de haber, habíamos estado dos años sin anchoas, más, 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 cuatro, cuatro, cuatro. Tenían las nuevas anchoas, las nuevas anchoas. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un plato con anchoas. Y entonces hicimos esto. Esto se saca al comensal así, ¿no? Hay unas láminas de tomate y luego tenemos los filetes de anchoa que los ponemos pegaditos, juntitos, encima del tomate y que los vamos a cocinar mediante el calor que produce la sal. Que, por cierto, decías que era tremendamente malo para la hidrofederámica el sal que se caiga grande, ¿no? Sí, porque es muy dura y no raya al cristal. Entonces, bueno, a esto le ponemos unos cuantos ingredientes. Por ejemplo, unos brotes de ajos tiernos. Muy divertido. Por ejemplo, los tallitos también del cebollino. Las flores, todo esto lo tenemos en el jardín. Claro. Las flores del cebollino. Esta flor, que si quieres probar, está, ya verás, que sabe total y perfectamente a cebolla. Sí, efectivamente. Totalmente. Efectivamente. Entonces, le ponemos estos ingredientes. Le ponemos también unas pocas piparras. Porque esto lo hacemos... Hoy, mira, hoy hemos estado comprando en el mercado de Ordicia unas plantas de piparras. Sí, por cierto, me comentaste si queréis a Ordicia, ¿no? Sí, hemos estado haciendo un poquito de compra por allí. Y viendo un poco las novedades. Entonces, como no tenemos piparras frescas, naturales, ponemos de estas, de las mismas, en vinagre. De vinagre. De Ibarra. Claro. Porque le da un toquecito de mi cigarro también, ¿no? Langostina de Ibarra. Exactamente. Y entonces, esto lo vamos a... esto lo cocinamos delante del comensal. Es decir, esto va así, hasta la mesa. Y el camarero lleva un aro. Este es un aro con un paño húmedo. Es un aro húmedo para que transmita bien la verdad. Pero, al mismo tiempo, para que impida que la sal toque para nada las anchoas. Porque lo único que va a hacer es coordinar. O sea, la sal no está en contacto con la anchoa. Y entonces, al comenzar, se le llega con esto, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es untar con una brochita, un poquito de aceite en las anchoas, para que no se pegue la anchoa luego al paño. Y entonces, esto lo hacemos delante del comensal. Le ponemos las anchoas cubiertas completamente con este... La sal más calor. O sea, el calor lo produce la sal. Y le ponemos con el iPhone un tiempo de entre 3 y 4 minutos. Esto lo hacemos también con chipirón. En la época del... Le vamos a poner... O sea, una pose de 3 o 4 minutos, ¿no? Y esto lo hacemos. Y mientras tanto, mientras le estamos explicando al... Le estamos esperando esto, le vamos explicando al comensal lo demás que vamos a hacer. Y vais explicando también lo de la sal dañana. Eso es. Aquí vemos los tucos. Los tucos. Eso es. Las estalantitas que se producen en los canales por donde funcionan. Va al agua, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es un poco como una... Tanta esencia de la sal. Pues sí. Como si habláramos de la lágrima de la sal. Como la lágrima de los bisanes. Exactamente. Más o menos. Y luego aquí tenemos un aceite que lo saboreamos con anchoas de lata. Con anchoas de sal. Le damos el sabor de sal. Entonces, eso con un poquitín. Y luego, cuando destapemos esto, rallaremos un poquito de sal, puesto que estarán sosas, no tienen sal. Y le pondremos un poquito de este aceite para darle por encima... Y con el calor que emite esto que hemos hecho, es suficiente para que se haga, ¿eh? Porque hace una cocción... Verás tú, lo vas a probar, ¿eh? Sí, claro. Hace una cocción que casi no es cocción, pero que está caliente y un poco se ha empezado a cocinar, ¿no? Se han blanqueado, se han puesto un poquito blancas. Y esto se lo ponemos al comensal en la mesa y lo come directamente ahí. Y si es para repartir, pues se lo repartimos. Qué bueno, qué divertido. Pero, de verdad, comes la anchoa en un estado purísimo, ¿no? Purísimo, con mucho sabor. Claro, claro, claro. Cuando lo hacemos en verano, con los chipironcitos de esos de azuelo, de uno por uno, de aguarín, entonces hacemos lo mismo con esos chipirones. O sea, si conseguimos 20 chipirones, 20 se ofrecen. Hay lo que hay, hay lo que hay. Y lo hacemos por el mismo método, porque para esto tiene que ser un producto que casi todavía se esté muriendo, ¿no? O sea, que acaba de salir del agua. ¿Y un cocino, bien tus ayudantes o tú, en la mesa? Sí, sí, claro. No, lo hacen también los métres, ¿eh? Ah, lo hacen métres también. Sí, porque esto corresponde a una filosofía que nosotros llevamos muchos años, yo llevo muchos años empeñado en que el camarero, la gente de la sala, los métres, protagonicen un poco más la actividad del restaurante o del comedor, porque los cocineros los hemos comido o se han dejado durante muchos años y entonces hay muy poca gente que quiere seguir el mundo de la sala. Muy buena idea. Todo el mundo quiere ser cocineros. Entonces tenemos varios platos en los cuales interviene directamente la gente de sala y lo hacen allá. La importancia de la base de tomate, que vamos, ahora no tenemos nuestro tomate de temporada, que es julio y agosto, que es maravilloso, que es bueno nuestro, mejorará todavía el plato. Claro, claro, claro. Por eso, en realidad, como esto lo empezamos a hacer en la temporada de verano con los chipirones, por eso lleva todos esos ingredientes, que es el tomate, la guililla, la guililla, ¿tenéis en la vuelta de aquí? Normal, ahora no, hemos tenido, pero ahora con la obra del hotel, al final utilizamos una gran parte de la vuelta y hemos bordado las hierbas albáticas. Entonces tenemos un vecino enfrente que en el campo cultiva y los matrimonios temáticos y los vienes y los vienes y las puestas y de todo, ¿no? Carabajas, de vez en caso, años tuvimos que venir carabajas, el personal, en crema, en tortilla y en lo que quise ser, ¿no? Bueno, esto va a, en un momento, va a sonar ya, mira, ¿no es? Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto lo hacemos exactamente así desde el comienzo. Entonces, levantamos y como ves, ya tiene su punto durmito, que se ha calentado bien. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a rallarle un poquito de sal, la sal de, así se convierte, sal fina el chuzo. Y después, con este aceitito saborizado, con el sabor de la hechazo. Huele ya al salazón también, al aceitito con el salazón, ¿eh? De la anchoa. Entonces, le ponemos así. Y esto se lo damos directamente al comienzo. ¡Motre, una p... ¡Motre, una p... ¡Motre, una p... ¡Motre, una p... ¡Motre, una p...